El Observatorio Europeo Austral instaló en el norte de Chile un instrumento que permitirá estudiar regiones alrededor de estrellas jóvenes y agujeros negros, informó la entidad. El instrumento MATIS fue colocado en el interferómetro de Very Large Telescope, distante 1.240 kilómetros al norte de Santiago en la región de Antofagasta. MATIS es la herramienta de interferometría más potente del mundo en longitudes de ondas del infrarrojo medio. El nuevo instrumento observa la luz que se encuentra entre el rango visible y el de las microondas del espectro electromagnético, abarcando longitudes de onda de entre 3 y 13 micrometros. Este es un logro de la ingeniería que tardó 12 años en ser desarrollado por expertos de Francia, Alemania, Austria y Países Bajos. El investigador principal de MATIS, Bruno López, dijo que la nitidez de las imágenes captadas por el telescopio permitirán estudiar las regiones alrededor de estrellas jóvenes donde se forman los planetas, así como en las regiones que rodean a los agujeros negros supermasivos. El aparato combina la luz de hasta cuatro telescopios, de tal forma que MATIS y el interferómetro de VLT juntos poseen la capacidad de imagen de un telescopio de hasta 200 metros de diámetro. Notimex.